Oh, ridile a él Que fui yo el primero que acarició tu piel Que me amas todavía y si aún estás con él Que solo por despecho solo buscas olvidar Mis caricias y mis besos, corre y cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Que conviví en tu cuerpo el que a ti te hizo mujer Yo realicé tus sueños y no puedo aceptar Que engañas a tus sentimientos Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen porque le engañas Y sabes que amor sincero se vive tan solo una vez Aunque despecies el cariño que te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, 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 ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, ay, ay Ni borrarme, ay, ay, ay Corri, cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Yo conviví en tu cuerpo el que a ti te hizo mujer Yo realicé tus sueños y no puedo aceptar Que engañas a tus sentimientos Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen porque le engañas Y sabes que amor sincero se vive tan solo una vez Aunque despecies el cariño que te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, ay, ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, ay, ay Ni borrarme, ay, ay, ay Olvidarme, ay, ay, ay Olvidarme, ay, ay, ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, ay, ay Ni borrarme de tu vida Olvidarme, ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, ay, ay ¡Gracias por ver el video!